Yo extraño a los amigos y no extraño los trabajos y las tareas, despertarme tan temprano. Yo igual, yo creo que extraño a los amigos, a los pocos amigos porque era como que el mismo teto, el nerdo del salón, pero lo que no extraño es definitivamente yo creo que el bullying, el señalamiento, todas esas cosas negativas, que me quitaron la torta de frijol de ahí con la tía Marta y me dejaron con la soda de dos pesos. Pero sí, no, fue una experiencia linda al igual y hay veces que me creo que sí es extraño. Yo lo busqué. No, la verdad todo se dio súper positivo de una manera muy amena, muy pulcra, muy honesta. Me di la tarea de, bueno, primero que nada este dueto surgió de un disco de duetos que me tomó unos 5 o 6 meses preparar. La verdad sí, me tomé el tiempo de buscar a cada uno de ellos, uno de ellos siendo Javier y pues nada, brinco. Con la misma buena vibra de siempre. Es la primera vez que colaboramos en algo y nada, súper contentos, se nos está dando súper bien. Gracias, agradecido con la gente que lo tiene en los primeros lugares. Millones, vamos a 70 millones. 70 millones en dos meses. En dos meses, entonces flagracios con el público y también agradecido yo con la Adriel que quisiera acercar, nos haya invitados a esta colaboración que ha sido una bendición nuestra carrera. Yo le digo que yo creí en la canción cuando la escuché terminada en el estudio, empecé a creer más en ella. Creí que iba a ser un tema bueno, siempre lo creí, desde que me lo mando por algo acceder a grabar también. Pero cuando la escuché, le hice una llamada y le dije, esto está bravo. Le dije... La escuela nunca me gustó, aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya trae un billetón. Pues madrosa desde morrojilla, ni modo, esta vida me tocó. Y aquí andamos al millón. Ha sido un tema polémico, nos atrevemos a decirlo, pero al contrario, no estamos tratando de llevar un mensaje negativo. Es simplemente algo que a nosotros nos tocó experimentar en nuestros momentos, pero pues obviamente no tenemos todo lo que hoy tienen tantos niños, que son bendiciones enormes con las cuales ellos pueden hacer y forjar un futuro que nosotros esperamos y lo hagan. Así que no dejen la escuela. No, no dejen la escuela. Es meramente una canción, hay que tomarla con responsabilidad. No comentamos, ni que hagan mal uso del contenido ni nada. Pues estamos trabajando para eso, estamos trabajando para que nuestro género crezca. Obviamente nuestra carrera primero que nada, de ahí nuestro género, poner a México, al género, que es nombrado regional mexicano, yo creo que ya no es regional, debería llamarse internacional mexicano, porque ya rompió una frontera, está llegando a muchos lugares más y también está sufriendo transformaciones que lo están haciendo más grande y con más alcance. Y sin duda una de nuestras merces es decir que nuestro género se posicione y crezca más de lo que ha crecido y llegue no lo más a lugares de habla hispanaca. La música no tiene límites y ojalá que esto se le presenta. Es un folclore muy bonito lo que nosotros traemos en la bolsa y obviamente han sido tantos los años, tantas especulaciones y los señalamientos también hacia el género del corrido en específico, que lo han tomado más como algo negativo y yo creo que es aquí lo que nosotros estamos haciendo y no es lo que hagamos, es cómo lo hagamos, no es lo que digas, es cómo lo digas y con qué mensaje lo digas. Así que mantéganse positivamente. ¿Qué tal mi gente? Los saluda su amigo Adriel Favela. Y aquí también Javier Rosas y queremos mandar un saludo muy especial para mis amigos del nuevo Herald. Queremos invitarlos a que sigan apoyando todo lo que tenga que ver con la gira de La Escuela No Me Gustó y con el tema obviamente. Así que les enviamos la mejor de la vibra, mucho amor, todas las bendiciones del mundo. La Escuela No Me Gustó. Adriel Favela. La Escuela No Me Gustó, ánimo.